Hasta este jueves 27 de junio eran 33 las personas que durante el presente mes habían sido asesinadas en San Luis Río Colorado. La mayoría de esos crímenes con el sello particular de ejecuciones de la delincuencia organizada, entre ellas las del comandante de policía Gerardo Camacho Ramírez y su escolta Horacio Ortiz. Una de las semanas más cruentas en violencia fue la del 1 al 8 de junio, periodo en el que fueron asesinadas 13 personas. Después del 9 de junio y hasta hoy ocurrieron 20 homicidios violentos, es decir, en promedio 10 homicidios por semana. Sin embargo, el día más violento fue ayer 26 de junio, cuando en el lapso de 12 horas fueron ejecutadas 5 personas, 3 quedaron heridas y 2 fueron privadas de la libertad. Llama la atención que a pesar de que las recientes víctimas de homicidios han sido jóvenes residentes en la localidad e incluso entre las víctimas se menciona, de manera extraoficial, a una enfermera de la clínica 38 del Seguro Social, el alcalde Santos González refirió en una reciente rueda de prensa que las víctimas son personas de fuera de la ciudad. En las cifras hasta el día 23 tenemos 21 fallecidos, o sea, donde sobresalimos es en homicidios desafortunadamente, que es mucha gente del sur de Sinaloa, del norte de Sinaloa, del sur de Sonora, así como se ha identificado. También hay declaraciones del alcalde que contrastan con la realidad, como son las relacionadas con las víctimas colaterales en los ataques armados. Aquí el problema que tenemos de enfrentamiento entre las dos bandas delictivas, pues ya se conoce. Lo que menos quiero es que suceda eso y también que no haya daños colaterales con la sociedad civil. Y en ese sentido cabe recordar que cuando fueron asesinados el comandante Gerardo Camacho y su escolta, resultó también herido el empresario Enrique Moreno, quien por la gravedad de las heridas fue trasladado a Estados Unidos. Meganoticias, Manuel Angulo